Se inició en la ciudad de Buenos Aires el rodaje de Bruno Motoneta. Se trata de una comedia de aventuras dirigida al público juvenil. Piensan estrenarla en 2018. Bueno, arrancamos ya hace unas semanitas. Estamos con unos días intensos de rodaje, pero contentos, muy felices de crear esta película de género fantástico y de aventura que a mí me encanta, me gusta mucho. Yo soy Bruno, justamente en Bruno Motoneta. Soy un pibe normal que hace delivery, trabaja con su motoneta, que es justamente esta que tenemos acá, después la pueden ver. Y es un poquito freak, esos pibes que son muy tranquilos, que trabaja, vive con sus tíos y va de un lugar al otro. Y en el medio de esta historia le sucede algo en lo cual lo ve inmerso en una aventura que tiene que resolver. Y en este momento conoce a una chica, que es Cande Molfese, que es una amiga mía que está formando parte conmigo de esta película. Y que hay una historieta ahí de amor interesante que nos va llevando a compartir toda esta aventura juntos. Hay extraterrestres que están apoderándose de la gente, qué sé yo. Bueno, es un delirio. Están completamente locos los que han decidido esta película. Y que me hayan invitado a mí me alegra muchísimo. Necesitaba un recreo. Es una comedia con elementos de ciencia ficción y aventura y terror y un poco de todo. Es algo bastante poco usual acá en Argentina. Así que nos estamos divirtiendo mucho en el rodaje.